Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepe Ronin Vamos a continuar con esta fantástica serie The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior A ver, solamente dormimos, pero ya igual es lo mismo Estamos aquí, dormimos ahí enfrente, tampoco nos está complicado Vamos a continuar, te digo, con esta fantástica serie The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Y vamos a ver que pet... Hay que llegar hasta allá bien lejos Y no sé cuál es la mejor vía para llegar hasta aquí Ya, me dice que me puedo ir en vagoneta Pero esa vagoneta me lleva para allá Pero bueno, vamos, tendremos algún abanico de estos Me sirve, mira Aunque ahora que lo dices Si yo tengo un abanico Igual podemos hacer un trapecheo, eh, a ver Vaya, qué velocidad, qué rapidez Yedricraft me dice hace rato... ¡No, no te voy, espérate, no, no, no! El Yedricraft me dice hace rato Soy tu fan número uno Y luego me pregunta ¿Qué vas a jugar? ¿Estás jugando en Play? ¿De qué país eres? Ese es mi fan número uno, efectivamente, banda Mira, 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 mira Por aquí, espérate Aquí hay dos vagonetas Sí, pero no hay un abanico No, no pareciera haber un abanico ¿Aquí hay un abanico? Sí, me sirve Y... Quieto Es que no sabía el nombre del juego Pero es mi fan número uno Está bien, está bien Vamos a hacer un trapecheo Mira, ya tenemos dos abanicos Que nos robamos aquí del gobierno Vamos a sacar una vaina de estas Y ya que tenemos estos dos, ¿viste? Vamos a hacer un combo Tremendo combo No hay forma de desactivar a Yunobo aquí Por desgracia ¡Oh, ostras! ¡Ay, Yunobo! ¡Qué bueno que te subes, eh! De verdad ¡Qué placer me das! ¡Rumba a la chudisa, Yunobo! A ver, me da cosita jugar con este gato Porque este sí es el de verdad, ¿eh? ¿Sabes? Este no es el fantasma Que puedes maltratar Este sí es el personaje tal cual Yunobo, no la hago Yunobo, Yunobo, Yunobo Es que estás muy pesado, mijo ¡Uf! Chilais Vato, no estás ni... Ya, bájate Ya no estoy ahí ¿Cuánto te costó el Play? Este vato piensa que sí estoy jugando en Play No, mijo El Switch es un juego exclusivo para la Nintendo Switch No, no estoy jugando en Play Es imposible jugarlo en Play Pero Igual el Play sí me costó una lana, la verdad No te voy a mentir Una lanota, por desgracia ¿Y por qué son tan caras las consolas nuevas? Ya, yo sé que... ¡No! ¡Qué pendejo! ¿Habrá forma de recuperar esta cosa? No te va... Tampoco eso no era lo que quería No sé qué salió peor de hecho Ah, bien, menos malo ¡Uf! ¡Uf! Ya la daba por perdida No, 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 la recuperé Buenísima ¿Quién de ustedes pensó que ya se iba a morir para siempre la moto? Yo sí ¿Por qué lo veo en 4K? Ah, porque... Pues... Para que veas Es que... La capturadora Cada vez es mejor Mi idea, la verdad ¿Tú juegas Minecraft? Sí, a veces De hecho, tengo una serie pendiente de Minecraft Que ya tengo rato que no subo Y... Y ya debería volver a subir Pero es que... Estoy adelantando episodios Porque el fin de semana no voy a poder grabar Y... Quiero adelantar capítulos ¡Papapapapapam! ¡Uf! ¡Pérate, compadre! Te perdí, espérame a que despegue bien Y luego ya te subes ¡Pesado! ¡Eres un... ¡Pesado! A ver, Yunobi Ya llegamos Te doy mi número de celular, por favor Pásamelo por aquí por el chat Para que todos lo vean Por favor Este bata ¡Yunobi! Tranquilo, Yunobi Por aquí Ah, bueno Hay que hablar con él ¿Cuántos años tiene Jader Craft? Que igual eres un niño chiquito Y yo me estoy jugando ¿Tú crees? Nueve ¡Ay, cosita! Muchas Gracias, Yunobi Por tu aportación, la verdad ¡Mírala! Ahí está Ya la encontramos ¡Es Zelda! ¡Zelda! ¡Zelda! Necesito hablar contigo Eso parece peligroso ¿Por qué no vienes aquí? Ya Se murió Zelda Va tan simple Sé que no me escribirá ¡Ay, mi vida! ¡Jajaja! Este bata ¡Ay! Te quiero mucho, Yudder Craft Defensor del cráter de la montaña El... Bajia Primo cuñado de Boloagia El de Loharina Primo cuñado Primo cuñado ¿Cómo tienes que ser en tu familia Para que seas Primo cuñado? Son las cabezas De un único monstruo Pero ¿De dónde sale Semejante cosa? ¡Ah, la bestia! ¡Hay que matarlo! Eh... Pues mira, yo tengo una de estas Te sirve Igual aquí está una de estas Aunque creo que aquí no hay pila, ¿no? A ver Ilbagia Botillo Para la vaina de esta Oye, ¿y juegas GTA? A veces Sí, sí tengo pila, ¿eh? Estoy listo A ver cómo la hacemos, compi Porque eso es de pila A ver, no sé cómo jale Si yo me caigo aquí Ilbagia Ahí, mira, dale ¡Vámonos! ¡Buenísima! Por lo menos ¿Cómo te explico que... ¡Toma, perro! ¡Ah, la bestia! ¡Salta! ¡You know, no! ¿Y si te aviento una flecha exclusiva ¿Qué pasa? No, no, ojalá igual Tengo cuatro ¡Vaya la pena el gasto! ¡Ah, perro! No le hace nada Yo soy uno, dos, tres Yo juego al Zelda Trice Empecé Al Zelda Trice Al Zelda Trice Empecé Y una vez me borró la partida Hombre, pues es que no son las legales esas ¿Qué pasa? ¿Quieres prepararte mejor? ¡Ah, qué! Bájale tú, ¿eh? Bájale Chancla, 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 chancla ¡Ah! ¡Cállate! Nadie te está preguntando Estamos preparándonos para una miniatura guapísima Oye, estas vainas como quieras se desaparecen, digo Porque la pila aquí no está bajando, ¿sabes? Este objeto por lo que sea no consume pila Está cool eso, ¿eh? ¿Puede ser esta una buena miniatura? Me gustaría una más cerquita Estamos aquí planeando una escena que se vea epiquísima A ver, escupe, ve Escupe, escupe, escupe Ah, no te voltees, compadre Ya tiene la miniatura ¡Escupe! ¡Escupe! ¡Escupe ya! ¡Buena! Tenemos miniatura Pártela, chumauser Ay, mijo, ¿para qué fallas? Es para este lado ¡Vámonos, que me case! ¡Ah! Como en las torres, nada más, no es cierto, ¿no? Me puedo quedar con el juguetito este que es para siempre No Ah, ya me lo quitaron Le dimos un merecido, pero ¿qué clase de monstruo era ese? Creo que la princesa Zelda se esfumó en este punto, aunque Igual se murió Ahora hay un agujero Así es, Zelda ¡Celda! ¡Vamos al rescate! No sé cómo posible físicamente pueda seguir viva, pero Supongamos que sí, Zelda Las bombes del desierto aguantan demasiado La cuenta nueva, dice La cuenta nueva ¡Órale! ¿Cuántos años llevas con tu cuenta? ¡Uh! ¡Qué místico! ¡Qué mágico! ¡Qué misterioso! ¡Uh! No veo ni Mauser De verdad, no veo ni Mauser, ¿eh? Mira, aquí hay una lámpara de estas Pero si yo voy para allá ¡Ostras! ¡Qué guapo se ve, eh! Fíjate que yo creo que no había venido aquí A oscuras Tan a oscuras como estoy Es que las mobias del desierto, por cierto, no No es de que les pegue Tienes que Elementizarlas Y con elementizarlas me refiero a A que les metas No sé Hielo, fuego, electricidad Hay que venir aquí abajo ¿Y si paso yo de todo esto Y voy directamente hasta allá? ¿Llegamos? Es la pregunta Tengo una idea Pero qué bonito se ve, ¿no? Garrote con ala de Kiss ¿De qué hablas? Bueno, si es un ala de Kiss De fuego, de hielo Igual sí Un garrote normal Con un ala de Kiss normal ¿Esto es pared? Bien, no es pared Es una subidita Que se puede subir Gracias por iluminarme Llegamos aquí No se supone que lleguemos aquí todavía Pero Por aquí empezamos Elemental, claro Ah, bueno Ahí sí Ahora, hay muchas cosas mejores Que un garrote Una Un ala de Kiss Digo, le puedes poner Una parte de dragón Por ejemplo ¿Qué pasa si yo no voy Al punto amarillo Y Ah, bueno Es que Junovo no viene conmigo Junovo está en el punto amarillo Claro Ya Ahora sí, volvemos Una subida en la que se puede ¿Qué? Una subida en la que se puede subir Dije eso Es que hay subidas Por las que no se puede subir También, eh Cuidado Hay subidas por las que No puedo pasar ¿Sabes? No, espérate, espérate Uy, casi me mato Vámonos Ahora sí Yo sé que ustedes No están viendo ni Mouser Yo tampoco No se preocupen Nomás veo La parte rojita ¿Eso dirías tú Que es rojo o naranja? Mira Una cochinada de estas ¿Qué me das? Igual me das una moto Aquí también No creo, pero Por intentar No pierdo nada A ver Nomás A ver ¿Qué traes? Uh, mira Steering wheels De estos Timón Cacerola Portátil Batería Y ruedas Y el punto Es para allá No veo ni Mouser Insisto A ver No, qué barbaridad Cómo ilumina Oye, todo esto Mi espada maestra La tengo fusionada Con algo Sí, no Con un cuerno de Ah, no Con agua Ya, claro A ver Igual me viene bien No sé Juno Aquí está ¿Cómo estás, Juni? Le voy a decir El Juni El Juni El Junior Cuando estaba en esa parte Usé un vehículo Que estaba por ahí Se me acabó la pila Y lo recargué en la alforja Hasta que se prendió Yo estaba en la lava Chale, que sal ¿Dónde estás, Juni? Por aquí ¿Quién nos iba a decir Que veríamos algo así Bajo la montaña de la muerte? Ahora que me fijo Hay muchísimas rojas Rojas, rojas Por aquí Rojas, rojas ¿Crees que Dizelda Podría estar en el lugar En un lugar Donde hay tantos rocomusgos? Juno Ven aquí, muchacho Te estoy esperando Juno Yo soy tu padre No, es cierto Vamos a ver Creo que Venía de por allí El templo perdido ¿Tú crees? Puede ser De nuevo Aparte le sumamos De las pedras Mira de las nalguillas Algoron Qué bonitas Ay, coso ¿Me le podré meter? No puedo Igual y sí Cuidado Si yo me agacho Por aquí No puedo Mira, si lo ves Desde este ángulo Parece que se está cagando Qué asco No, porque Eso está hecho adrede Esto está hecho adrede Eso no es Qué asco No puede ser Qué asco Spawné a un palo Lo hice en el generador Esquemas Ay, cómo son de puercos De verdad, banda ¿Por qué son así? Uno que quiere jugar Inocentemente Y ustedes salen con sus cochinadas Vamos a de veras De paz Yo no sé Por qué me junto Con ustedes, banda Junovo Ya gala el chip Adiós El Junovo ¿Todo bien, Junovo? Pártale Sumados En la piedra Ojalá poder subirme Encima de Junovo Ponerle una montura O algo Y poder treparme Encima del Junovo Porque sería súper útil Si, si el Junovo Fuera Una montura Bah, sería espectacular Sería el más útil De todos Dejaría en segundo plano Al golem La verdad No te voy a mentir Sí, pero Pues igual Oye, ¿soy yo? O a veces la capturadora Da como tirones No, ¿verdad? ¿O sí? Estoy viendo la capturadora Y ahí sí Como si yo En la verdad Igual Ándale también Para poder nadar Turelli para volar Sí, mira La capturadora Hace cosas raras ¿Verdad? Chanclas Me quedé Igual ni se ocupa Voy a estar aquí un rato Hasta que me Recupere la pila Y luego ya otra vez Seguimos Porque si me caigo No quiero saber Dónde voy a regresar Eh Oye, ¿por qué De repente ya no? Estoy jugando Con la pantalla De la capturadora Y ahí un poquito De delay Se ve bien En el stream ¿Ah, sí? Sí, sería bastante útil Sí, la verdad Porque el tema De la nadada Da un forzaco La verdad Aquí ya habíamos venido El mapa está aquí abajo Eh Se supone que vamos Para allá Eh Pues ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por aquí arriba? Igual Hay algo Mágico Y misterioso Se llega hasta allá Así nomás, ¿no? De chill No hay que atravesar nada Por ahí hay un puente ¿Cómo estás, Artie? Bienvenido al directo Tengo que empezar a decir eso En vez de decir Bienvenido al canal Porque Luego me confundo Mira Si volamos Desde aquí Eh Chance Con el glitch De la volación Volada Voladora Podemos llegar Viste que Sin ropa Y con velocidad Tres Nadas más rápido Que con la armadura completa Fíjate Y si te pones Velocidad tres Y la armadura completa ¿Qué pasa? De aquí para allá Podemos Planear Sí Vámonos ¡Woo! ¡Venga! ¡Uf! ¡Ah! Chanclas fallé Por muy poquito Eh Por muy poquito Podríamos volver A repetir esta parte ¡Ja! Vámonos Ahora sí llegamos bien hasta allá Vámonos ¡Woo! Podría llegar hasta allá Sí, pero voy a agarrar este cofre A ver qué hay No se complementan Creo No hay tantos lagartos Corretones No ocupas lagartos Corretones Para hacer esa vaina O sea, sí Vaya, sí Pero hay mejores formas De hacerla también Por ejemplo Si juegas en la 1.2 No, 1.1 Para atrás Y duplicas zanahorias Raudas No las briosas Las raudas Igual jala también Templo del fuego Ciudad perdida de Gorontia No sé por qué a veces hago eso Oye, Younovo ¿Cómo estás? Ah, ¿tú me puedes pasar o sí? ¿Ah? Ah, sí No sé cómo Pero pasaste Ah, bueno Es que igual ese es un Goron Él puede ir por la lava, ¿no? Creo En el Majora's Mask Podía Los Goros podían Los Gorons Gorones Con ese Podían caminar por lava ¿Qué será esa estructura gigante? ¿Y cómo puede haber algo así Bajo la montaña de la muerte? Eh Mira, es Zelda ¡Espera! ¡Queremos preguntarte algo! ¡Ah, chinflada Mouser! ¿Cómo atravesó la roca? Mágicamente y misteriosa ¿Será que esa no es Zelda Y en realidad es un espíritu fantasma? ¡Hola! ¡Qué susto, banda! Que se le pueden zafar los joysticks a mi control ¡Oh, qué susto! Pensé que me había cargado el control No Le saqué el joystick No, pero todo bien Es de quita y pon ¡Uf! ¡Qué susto! No, espérate, espérate Para allá, no, para allá ¡Juyumaya! ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Maquinote Me gusta la música del Templo del Fuego Se parece a la de la Ocarina Ángel Valle Buenas Oye, tenemos casa llena hoy, ¿eh? Me gusta ver el chat de colores diferentes Me encanta la musiquita del Templo del Ocarina ¿Qué ganas de jugar al Ocarina otra vez, verdad? ¡Hola, princesa Zelda! ¿A poco sí es Zelda? ¡No me digas! ¡Hola, beso! Se la llevó la ñonga a la Zelda Ya se murió No, qué gacho ¡Ostras! ¿Cuál es el del... Es este? ¡Qué desastre! Zelda está encerrada ahí dentro Tenemos que rescatarla cuanto antes El control llega hasta allá El cable, digo Ah, perro Ah, perro Si llega bien Para el último coso Para activar Me quedé escalando una hora Estaba rodeado por unas jaulas Para luego saber que la entrada estaba abajo ¿Pero cómo hacemos para entrar en esa sala? Eh, no sé a cuál te refieres Pero sí Yo también matallé como hora y media en ese templo, eh Pero luego vi un TikTok en el que se podía entrar por abajo Como dices tú No es que esa sea la entrada Sino que se podía entrar por abajo Y... Las cosas cambiaron, la verdad Es más Me gustaría empezar por ese También como la... Me acordé de la primera película de... De... De Frozen La... La... El intro de Frozen No sé a... A qué viene el caso, ¿sabes? Porque el... Tú escuchas la... La introducción de la película de Frozen Y es como si estuvieras escuchando la intro de... De... Lilo y Stitch Y luego las canciones no tienen nada que ver Es como un estilo totalmente diferente Deberás emplear todo tu poder Si tú la escuchas en la intro de... La de Frozen Y te preguntan de qué película es No piensas en Frozen Me despido Pepe No por gusto ni por placer Sino porque la comida de ahora Está empujando a la de ayer Se está zurrando el vato Esta vez lo vi alto y claro ¿Pero quién era? ¿Y qué quiere decir con que soy su descendiente? Bueno, al menos nos dijo cómo abrir la puerta Así que no debe de tener malas intenciones Entonces, si conseguimos activar los cinco mecanismos Podríamos acceder a esta sala, ¿no? Eso me dice la intuición Sospecho con el pecho y calculo con el... Con la mente Vamos a ver si podemos entrar a este mecanismo de aquí Al cual batallé dos años Porque en teoría Se entra por allá arriba ¿Sabes? Lo correcto es que tú entres por allá arriba Pero yo vi que se podía entrar por aquí abajo Haciendo uso de unas habilidades fantásticas, acuáticas y misteriosas Como por ejemplo puede ser sacar un mecanismo de estos A ver si puedo Poner aquí, por ejemplo, aquí una vaina de estas Ahí Así Saca varias por si las moscas no vaya a ser Mira, perfecto Y luego nos metemos allí Quiero pensar que si yo me suelto aquí Tengo una piedra ¡Esa es! ¡Ja, ja! ¡Hackeado, banda! Buenísima ¿Y ahora cómo entra el... Ah, por aquí, claro Se abre la puerta ¿Qué onda? ¡Link! ¡Mira! Parece un gong ¿Pero qué será? No sé cómo entraste tú, ¿ah? Pero... ¡Hora y media me tardé para meterme aquí, maldita sea! Pero qué fácil era, la verdad Pero bueno, ya sabiendo Ya no vuelves a cometer la equivocación dos veces Bro, tiene un IQ mayor al promedio ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, Pedro X... 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 Y... Y... R... Junior Y... 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 Ram... No sé Ramírez Si yo tuviera una moto voladora Podríamos ir allá más rápido Pero no tengo Veintiséis minutos episodios Vamos bien Pues mira, si esto ya está abierto Por aquí subimos más rápido No hay una forma de aquí Por aquí yo... Dime que no subo nomás al borde de la pared Es exactamente lo que no quería No, espérate, si estoy en un piso diferente No Entonces simplemente este cofre no lo agarré A ver, ¿qué traes? Mira el Turelli Mandoble es un año reforzado Parece que me cabe, así que me lo meto A la alforja, digamos Por aquí no puedo subir y por allí tampoco Y luego por a... No, no Bueno, vamos ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si yo me quedo parado justamente aquí No, ay Dios A ver, en realidad sí puedo, ¿no? Si te quedas aquí paradito Ah Mira, un poquito más para acá Parado No, espérate Quédate parado No, ah Quédate quieto Aquí ¿Cómo que no? Yo me bugué ese templo entero Sida Sida risa Mira, si tú haces la técnica mágica y misteriosa ancestral de hacer... Buenísima Saltamos el techo Por aquí hay un cofre, mira Que sirve Claro que por supuesto que yo quería agarrar este cofre Esa era mi intención original Porque aquí hay Una hoja de cabo Y la hoja de cabo viene bien Se la cambio por... Esta porquería, claro Y de aquí para arriba Por aquí no puedo subir Esa está ya, está arriba Y me puedo quedar parado aquí encima de esta columna Igual sí Quieto Bien Recargamos Y subimos Se puede trepar el techo La experiencia de Zelda Legend of Zelda Tears of the Kingdom Universal de Wild Te dice que no se puede escalar el techo Pero que si tú calculas bien tu salto Puedes llegar a saltar el techo Este techito de aquí lo puedes saltar Se puede, ¿ves? Claro que se puede Si tú sabes calcular bien la entrada Se puede hacer lo que tú quieras hacer Entonces, salimos por aquí Y un nuevo me sigue Parece que no ¿Podemos subir hasta arriba? Sí, bien Maravilloso Pues Con la muerte de este bicho Vamos a ir dejando el episodio del día de hoy Banda, espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y chao, chao Ahora sí pasas, ¿no? Infeliz Cuando te quería abajo, no Se está quemando Ah, no, es porque le echa agua, ¿no? Tenemos ya tres de Sonanio Uh, si juntamos más Sonanio Podemos hacernos la moto No, mentira Bueno, mentira, mentira, no Se puede despegar esto Y luego con este Y otro más Hacemos el ok, ok, ok Tenemos Posible forma de salir de aquí Banda, por aquí le vamos a ir dejando Cuídense mucho Hasta la próxima Y chao, chao